Mi vecino me hace preguntas todo el día. ¿Y a qué teñar? ¿Existe la palabra inextricable? ¿La palabra citriquillar existe? ¿Es lo mismo porfiado que terco? Ya no sé qué hacer. Es un tormento. Y tormento es el macho de la tormenta. Ahora es posible saberlo todo. Nuevo Diccionario de la Lengua Española. Todas las palabras y todos los significados corregidos y actualizados por la Real Academia de la Lengua Española. Este miércoles 18 con el primer tomo. Gratis el segundo con la República.